Yo soy feliz como quiera, no tengo dificultad, yo no conozco problemas, para mi no hay novedad, yo no conozco problemas, para mi no hay novedad, estoy tan fuerte al mal, desde que te vi mi bien, el bien me parece mal, el mal me parece bien, el bien me parece mal, el mal me parece bien. Yo sé llorar de alegría, sé reír de malestar, sé vivir en la falsía y en el fracaso triunfar, sé vivir en la falsía y en el fracaso triunfar. Yo soy tan fuerte al mal, desde que te vi mi bien, el bien me parece mal, el mal me parece bien, el bien me parece mal, el mal me parece bien. A mi nada me sorprende, ya de farsa estoy cura, sigo siendo a mi manera y nunca vivo engañar. Y soy tan fuerte al mal, desde que te vi mi bien. El bien me parece mal, el mal me parece bien, las penas no las conozco y el bendito no lo sé, soy feliz de cualquier modo y vivo como deseo. Y estoy tan fuerte al mal, desde que te vi mi bien, el bien me parece mal, el mal me parece bien, el bien me parece mal, el mal me parece bien.